En el medio presidencial Padre Pablo y el personal del Obispo Jesús el buen pastor está presente en medio de su fe Es él el Erector quien por medio de nosotros Los ministros continúa anunciando la religión Y presidiendo la oración de sus fieles Tú también como operador del Obispo Ocupando esta sede serás imagen de Jesucristo Redicarás la religión Y presidirás la oración de la iglesia Que se une en esta palabra ¡Aplausos! 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 Padre Caúl, esta es la Mesa del Señor, alrededor de la Mesa del Señor. Padre Caúl, esta es la Mesa del Señor, alrededor de la Mesa del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!